No, no, ¿qué dime? What the fuck? Oh, boy. Tenemos el día de hoy. Oh, man. Obvio, en teoría. ¿Dónde carajos está? Alexandra, ¿tenemos nuevos followers? ¿Otos? ¿Tenemos nuevos followers? ¿Y no me ha actualizado esta vaina? No lo sé. Nunca lo sabremos. ¿Dónde está mi...? Necesitamos música. Fall Guys Season 2. Hola, muchachos. Bienvenidos una vez más. Soy Sausasun, el servidor. Let's level up. Tenemos Fall Guys Season 2. Vamos a ver cómo nos va. Si podemos de pronto conseguir... Ganar es una... Decir que voy a ganar en stream es una vil mentira. Ok, la musiquita le pusieron un toque medieval. No tengo quejas. Pero tampoco tengo dudas. Eh... ¿Mata la ruina? ¿Por qué no? Fuck yeah. A ver, papi chulo. Eh... ¿Dónde carajos? Tenemos que compartir esto. Cierra esto. No sirve para nada. Show Selector. Show Selector. ¿Qué carajo es eso? Ah. ¿Qué? The original. Every round. Info Guys. In one lucky dip. Only Gunters. All time. Gets. Ready to go. Nature. No entiendo. No sé qué leer al respecto. No tengo ni idea de qué quiere decir eso. No tengo ni idea de qué quiere decir. ¿Qué dice Charlie? ¿Bien o no? ¿Qué dice bro? ¿Cómo vamos? Yo, Carlos. Espérenme un segundo. Estoy aquí cuadrando esto. Ya miramos cómo están ustedes acá, muchachos. Listo. Hola. Hola, Sabros. No, Sabros está descansando. Se pone un poquito... Se estresa. Le da ansiedad si se pone a... A streamear mucho. No, la verdad es que tengo mis límites también. Sabrosa no tiene límites. Miento. ¿Qué es esto? Like me. Carajos. Ajá. Ahora hay más cosas por comprar. Podemos comprarle. Todo bien. Esperando el Shadowlands. ¿Qué tal? ¿Cómo vas a esperar? ¿Cuándo se supone que sale? Sé que retrasaron la entrega, pero... Oh, Dios mío. Soy hermosa. Oh, no sé. Vamos a ver si nos saca un mapa nuevo. Lo cual no sabría. No he visto... Solo he visto un mapa nuevo. No he visto más. Sé que son cuatro. Pero nuestro unicornio nos llevará a la victoria. O al menos... Más de una ronda inicial. Ey. Gracias por el like. Le sigo bro. Alexander. No entiendo todos estos follows nuevos que aparecieron de la nada. Me preocupan. A veces siento que son bots o algo por el estilo. No lo sé. Nunca lo sabremos. Oh, bueno. Por cierto. Puedo ir compartiendo por acá. No. Por acá. Dale share. Y... Ah, no. Espérate, espérate. No sé qué pasó con Shadowlands. Sé que lo retrasaron, pero no sé qué tanto me hubieron la fecha. No sé qué tanto me hubiera. Wow. Mapa nuevo. Ok. Tengo un previo conocimiento de esto. No mucho. No se sabe. Eso es lo más importante. Ojalá lo hagan bien. Sí, exacto. O sea... Si es un retraso justificado, que se demoren lo que tengan. Que se demoren tres meses, cuatro meses. Con tal de que gane un buen lanzamiento. Un lanzamiento solo se puede hacer una vez. No todo en un juego como World of Warcraft que tiene tanta acogida. Tanta gente detrás. Es importante hacer bien las cosas. Además, se está pagando por un servicio, hombre. Tócaselo bien. Ay, el hacha de la hacha, puta. Parse, no me empujen. Uy, pasé. Ok, esto está... Tricky. Ok. Oh, Dios. Este es más rápido. Ok. Vamos. Confía en el corazón de las cartas, Yugi. Qué carajos. Ah. Oh, no. No entendí. Pero pasamos. Oh, no. Oh, no. Fuck, al hueco. Ok. Esto está... Ok, por la derecha. ¿Es mejor? Por la derecha. Vamos. Bitch, please. Ok. Tierra de pulso. Vamos, vamos, vamos. Ah, no estuvo mal. Llegué de segundo. Nice. Buya. ¿Qué pasa, Fred? La huevo perfecta. Próximamente. No, tranquilos. No teman. Ella volverá. No crean que ella se ha olvidado de ustedes. Pero no, no. Toca... Toca sacar el sabusa. Porque si no, no sé. Le da ansiedad a la cuarentena y todas las pendejadas. ¿Qué más, Fred? ¿Cómo va, muchachos? Espero que estén disfrutando. No olviden darle like y todo eso. Y si quieren, pueden vernos en Twitch, ¿eh? No lo olviden. ¿Qué hay por acá? Pues no está difícil el mundo. Llegué de segundo para hacer mi primer intento. Pero sí hay... Hay que ser más ágil. Sobre todo en este pedazo. No lo culpo. La música está particularmente diferente. Bro. Hay servicios gratis para eso. Pero... Para poder hacerlo... Mi cumpleaños fue hace poco. Entonces me hicieron el regalo de un mes de un servicio que me permite streamear por dos plataformas o más simultáneamente. En este caso usamos Restream. Hay un link en la descripción. Lo puedes usar si deseas. O si llegas a adquirir este servicio, pues también me puedes hablar y te puedo dar un descuento. Pero... Sí. Es necesario adquirir un programa extra para poder hacerlo. Hay servicios gratis. Pero no son de muy buena calidad. Tristemente. Pero ahí. Vaya. Yo, Migue. Migue, no actualice tus estrellas, bro. Nice. Gracias, Migue. Toca sumárselas. Ya llevas como casi mil, bro. Que la puerta... La puerta de la estación, como le digo. Ojo. Ojalá, ojalá les vaya bien. Gracias por el like al Estim también, mi hermano. Yo siempre, siempre quiero que les vaya bien. Yo ya no estoy jugando por Warcraft. Tengo mis propios motivos y todo eso. Pero espero que les vaya bien. Porque... Que hayan cosas buenas en el mercado es la idea. No... Y para todo el mundo, sobre todo. Pero bueno. Más PC, no. No necesariamente. Lo que sí consume más, Fred, es Internet. Necesitas tener un muy buen Internet para poder hacer esto. De lo contrario, no vas a poder. Necesitas tener una muy buena velocidad de subida y bajada simultáneamente. Lo ideal para este tipo de cosas es tener un servicio de fibra óptica. Que generalmente la conversión es uno a uno. O sea, si son 10 megas de bajada, son 10 de subida. Y así. Cosa que a veces no ofrecen. Bueno, necesitas al menos tener de subida... 15 o 20. Para que no tengas... 20. Digamos que 20 para que no tengas problema. Yo tengo mucha, bro. Yo no pago televisión en la casa ni nada. Yo solo pago Internet. Y pues porque yo streameo y todas las pendejadas. De subida yo tengo... 70 megas. De lo contrario, no podría verse el stream como se ve. Ok. ¿Cómo vamos acá, putos? ¿Qué dice Migue? ¿Qué va, bro? ¿Cómo vamos? A ver, a ver, a ver, a ver... Puta no, ¡mi bola! Dejen mis bolas quietas, dejen de tocarlas. Bueno, esta música no me gusta tanto como la de Season 1. Pero pues... Bueno, otra cosa es que... Pues... Como lo que yo hago es... Retransmitir la imagen de mi Play... No consume tanto PC. Entonces es como ese detalle. Pero... No sabría decirte... Si... Por hacer esto estás consumiendo recursos extras de tu PC. Mi PC es muy viejo, te puedo decir eso. Y no tienen problema para hacer el... El stream múltiple. Pero... Hombre... Si ya es muy viejo, no sabría decirte. ¡Baja! ¡Uh, wow! Migue, ¿a qué horas trabajas? ¿Trabajas? Estás trabajando de noche. Entonces, yo no pierdo FPS porque el trabajo del Play... Lo está... Esto que están viendo ustedes lo hace el Play. No lo hace mi PC. Lo único que está haciendo es retransmitir una imagen. Entonces, mi PC no está consumiendo más recursos. Pero a la hora de... Depende de lo que streames. ¡Oh, Dios! ¿Cómo jugar? Use space to grab and move blocks. Create path. ¡Oh, fuck! Tengo que hacer un camino. Ok. Tengo que crear un camino. ¿Qué carajos? ¡Oh, ok! Migue. ¿Qué estás trabajando ahora, loco? ¡Ah! ¡Sube! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Sube, maldición! ¡Oh! ¿Quién necesita mover cosas cuando podemos saltar como un dios? ¡Sube! ¡Oh! No me están dejando. Ok. Sube. Sube, que sube. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Sube! Sube, que sube. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja! Ok. A ver, pues. Estos locos. ¡Atrás, Satanás! Ok. La opción es... La opción es... ¡Uuuh! Ok. A ver, quítense. ¡Ah! ¡Dios mío! Esto está complejo. ¡Toca correrlo! ¡Oh, fuck! No, con ustedes no se puede. ¡Oh! ¡Oh, sí, baby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Campeón de salto! ¡Vamos! ¡Oh, fuck! Estos tipos... ¡Uuuh! ¡Agárrate a la vida! ¡Oh, no, 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 no! ¡Traidores! ¡Todos ustedes! Ok, espérate. ¡No! ¡Puto! ¡Agárrate, pequeño! ¡Ja, ja! ¡Bitch! ¡Bitch, please! ¡Oh, fuck! Esto rebota. ¡Je, je! ¡Fuémonos! ¡Ey, Juan! ¡Junior! ¡A, P! ¡Uno, dos, tres! Gracias por ese Fall of Bro. ¿Qué me cuenta por acá? ¡Oli! Tócate uno de los... Dale, migue. Ok. Dale, cuídate. Pues, hombre. Que puedas hacer tu trabajo con calma. ¡Qué mundo tan loco! No estuvo difícil, pero loco. ¡Es tu Discord! ¡Dale! ¡Junior! No pasa nada. Ah, por cierto. Ok. El mío no me lo sé. Gracias, André, por el chee. ¡Suscríbete! ¡Oh, c***! ¿Suscríbete! ¿Suscríbete! ¿Cómo así? ¿Es una final? ¡Oh, ok! Hey Fred, que es lo que te gusta Oh fuck Ok, estoy Oh, oh no Oh, que carajos es esto No Ok, ok Oh no, esto es malo Esto es malo Ok, hay una subida por acá ¿Qué carajos? ¿Cómo subo? No, estoy perdiendo No entiendo Oh fuck Oh no Ok, no entiendo Ok, si o si la opción es como esta No, me costo mucho subir ahí Oh fuck Oh Dios, un obrado No, ya estoy frito Parse No Ya perdí Olvídenlo Oh no, tal vez no Ok No puedo No puedo Ya miro Ya miro Dile que ya miro Pero no puedo Voy a perder Perdí Puta vida Iba bien Entré en un dorado Parce Íbamos bien Íbamos bien Íbamos bien Salté No me voy a mirar Y ahora la cuarta ronda Ah Casi subo un nivel entero Casi subo un nivel entero Oh bueno A ver No entendía la mecánica del mogroso mundo Si hace face de acá Si Junior, estamos en ambas No olvides seguirnos en face Ok, que carajos A ver Vamos a ver si tenemos mejor suerte ahora Este Tenemos mapas Los gorditos Casi Casi paso Me faltó un anillo No Bastante fastidioso el mundo No estaba preparado Ya vimos cuantos mapas Vimos ya tres mapas Creo que ya vimos tres mapas de cuatro que montaron Así que Vamos a ver si de pronto De pronto De pronto De pronto Podemos Podemos ¿Qué? Podemos ver Podemos ver El cuarto El cuarto será una final No tengo ni idea Ok, la música no está mala Pero la otra era demasiado buena Ok, mapa de nuevo Ok Night Fever Se llama esto A ver cómo nos va Buya A ver, a ver, a ver Ok Esto no tiene variantes Eso sí Creería que no Pronto lo dejan nuevo Para que la gente acostumbre Igual se supone que este season Se acaba en un mes Así que toca llegar al nivel máximo Pronto ASAP Ajá Nope Fuck Atrás, demonios Ok, bien A ver, vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá No me tumben Fuck Casi me caigo Ja, 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 ja Putos No No, 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 no Levántate Shit Ok, bien Ok, bien Aquí qué No estuvo mal Ok, este pedazo es particularmente extraño No, preciso pa'l hueco Ok, si lo cogemos por acá Quítense Otras perdedores Ok, si subimos por acá Ah, come Sube, sube, sube Ok, este mapa no está mal Está chévere De hecho me gusta No, no te preocupes con eso Yo cuadro Yo cuadro de eso Es que igual acabé de escribir la cuenta Entonces toca esperar Ellos no dejan enviar rápidamente Además es como todo Toca hacerla esperar Para que vea que es difícil O algo así No, dinosaurio Confío en ti Fuck Ok Dinosaurio, tú puedes hacerlo Creo en ti Dinosaurio, estás haciendo dudar De mi capacidad para apostar Ah Ok, lo siento Dinosaurio La extinción es tu destino Muy bien Creo que me va a tocar cambiarle los timers a esta vaina Bueno, ¿cuánto llegamos? Un nivel Toca farmear estos niños A ver cómo nos va Vamos a ver si Llegamos a cuarta ronda en el primer juego Vamos a ver cómo nos va en este Show Ah Jinx Yo opino que muchos juegos debieron haberlos eliminado Este es uno de esos Jinx es muy aburrido y está completamente No me gusta Ok Nuevo juego de cámaras Puntos por ellos Ok, ¿dónde carajos? ¿Cómo que estamos perdiendo ya, güey? Estoy supremamente confundido Ok, me largo Fuck Fuck Ahora voy a aplicar mi estrategia ganadora La de gira a 700 kilómetros por hora Creo Hay una piña con cola, eso está chistoso Con mi tutu inclusivo vamos a ganar Sí Yo lo sé Puta piña Maldita piña Está muy fuerte el azúcar en la piña Ok, piña No ¿Cómo carajos? Eres un puto ninja A ver, güey Ah, ya Ok Amarillo, amarillo, amarillo Ok, bien, 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 bien Necesitamos Este es el juego que representa el coronavirus Si ustedes lo notan Esto es la capacidad de propagación que tiene el coronavirus Cuando uno toca a una persona y a la otra se esparce totalmente Dios mío, estos son los dos que faltan Jaja, te infecté, perro Eliminado Con número ¿Qué? ¿Cuál número me perdí? Andrew Perdimos No bueno Ronda 2 Es deplorable Se lo equipamos Soy rojo Ok Funciona Sí, son dos Vamos a ver No entiendo, André ¿Qué empieza con número? Vamos a ver si ganamos una corona en stream Lo cual va a ser complicado Pam, pam Sería ideal Difícil, pero ideal Vamos a ver En otras noticias Recuerden muchachos que también estamos en Twitch Les agradezco que nos pueden dar un follow ahí Sí, cambiaron la música Ahora tiene un toque medieval Ahí Trabajo de flauta ahí Mucho más dominante Pero esta temporada solo va a durar un mes Lo cual es raro Me gustaba más la otra No puedo decir que Esta es la mala Pero es que la otra Era demasiado pegajosa Vamos a ver Uhhh El aeropuerto final Izquierda Ok, izquierda Let's go Let's go Ok, acá pues Sí, buenas Sí, les toca La verdad Es que esos dos juegos están muy bien hechos Y es que son gratis Parce Eso es una técnica supremamente agresiva Y así que Es que debieron haber hecho eso Pero no los culpo Ellos no esperaban tener el grado de éxito Que tuvieron Y no estaban preparados Porque el constante La constante inyección de contenido a un juego No es fácil Pero es importante para mantenerlo vivo En especial cuando es una mecánica semifremium Por lo menos Genshin Impact Tiene demasiado contenido de entrada Totalmente gratis Es la izquierda Así que Imagínate Y Ammonas Ammonas es tan estúpidamente sencillo Que Dios La cantidad de dinero que ellos hicieron con Ammonas No tiene No tiene No tiene límites Pero imagínate O sea Van a hacer unas temporadas Si hacen temporadas mensuales Veo difícil que pueda mantenerme O tratar de subir en todas las temporadas Pero Porque me costó Bueno me costó subir mucho Al máximo nivel La primera vez Claro que ahora tengo mucha más experiencia Debería poder surfear a través de los niveles Hacerlo gratis Es complicado Porque es que Cuando el juego No se lanzó gratis Al no lanzarse gratis Perdieron una oportunidad Pero al mismo tiempo Ganaron una inyección De dinero Sustanciosa Y hacerlo gratis Ahora No es imposible Pero entonces Tienen que empezar A vender muchos skins Tienen que empezar A vender skins exclusivos Y estos skins Tienen que ser Particularmente atractivos Para que la gente Considere Dar su dinero por ellos Y esto tampoco es fácil Eso requiere trabajo No es imposible Pero hey Yo lo haría Yo volvería el juego gratis Y le metería Unos skin pagos Bien chéveres De lo contrario Lo veo complicado Y además Hay una cosa Que no estamos considerando Y es que Ammonas Y Y como se llama Y Genshin Impact Están para celular Y quien no tiene un celular Todo el mundo Tiene un celular Cualquier persona Puede coger un celular Y jugar a Ammonas Súper sencillo Y Genshin Impact Los juegos de celular También se están volviendo Extremadamente populares Así que Fall Guys No es una competencia Directa Para estos A menos que lo lancen Para celular Y No sé No sé Pero se pueden hacer cosas Sí Claro que se pueden hacer Otras Que se pueden hacer cosas Ya que las hagan Es otro cuento Pero la implementación De contenido Cada mes Ya empezaron Ya empezaron a moverse En la dirección Adecuada Eso ayuda mucho Eso ayuda Extremadamente El sistema De monetización Debe pensarse Muy bien Antes de Lanzarse Sí Sí Exacto O sea Es que ¿Quién no tiene Un puto celular? Todos tenemos Un celular Todos Todos somos Usuarios de celular Fuck Todos tenemos Un celular Mi mamá Tiene un puto celular Wey O sea Imagínate No ¿Por qué no paso? Fuck Me A ver Ok Oh Dios Me está costando No veo Nada Oh Dios Ese aro dorado Es mi perdición No veo Oiga Es en serio No va a caer Ni uno por acá Agárrate Wey Uy Ese dorado ¿Qué? Canot Dios No está Nada sencillo Este mundo Y quedarse En un área No está ayudando En lo absoluto Ok No No lo Cogí No Oh Dios Oh fuck O sea Solo lo coge La primera persona Entiendo Ok O sea Este es mío Si Definitivamente Solo lo coge La primera persona Gracias bro Gracias bro Gracias bro Ok Ok bien Atrás paloma Ser un maestro del salto Nos ha ayudado Ciertamente Cacarajos Ok Aquí que Ok Nice Fríamente calculado Dos Vamos Amiguito Mío Sí Ok Vamos de Shit Vamos Maestro del salto El salto Me lo robo Baila Me lo robo Baila Manolo, ¿cómo vamos? Sí, exacto. O sea, lo del celular es imposible. Es imposible pelear contra el formato gratis en el celular. Es imposible. Es ideal que las empresas piensen en sacar sus cosas para celular. No es agradable. Y no se puede crear un juego de celular que sea... Es difícil crear un juego de celular que sea atractivo tanto para consola, PC y celular simultáneamente. O al menos PC y celular. Pero a monas y Genshin Impact han demostrado que sí se puede. Entonces, no es imposible. Simplemente es difícil. Y hombre... Las empresas van a tener que cambiar. Además, el mercado mobile ha subido demasiado. Se ha disparado por las nubes. Estos juegos tienen una acogida y una... La cantidad de dinero que estos juegos aportan a sus compañías es estúpida. Piensen solo en Fortnite, PUBG, Call of Duty. Solo esos tres. Es ridículo. Es ridículo. Y apuesto que los números que ellos aportan a sus respectivas compañías son más ridículos aún. ¡Oh, Dios! Es una final. Dios santo. Odio las finales. ¿Saben por qué las odio? Porque nunca las gano. No. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué podemos hacer acá? ¡Somos muchos! Esto va a estar feo. Ok. Usaremos la estrategia de quedarnos en mediano nivel. Atrás, atrás. Oh, Dios. ¡No! Cambiaron los colores de esta vaina. Ok. Oh, Dios. ¡Oh! Brinca. Ok. Vamos, amigo. Oh, Dios. Somos demasiados. Somos demasiados para este mundo. Cambiaron los colores. Fuck. Menos mal no opté por... Por la que por la de no caerme. Creo que me va a tirar ya. 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 Me va a tirar ya me quedé sin camino júnior de skill bloqueo unico nice bro dios santo me a quemar la cima que vamos como de terceros alcanza a ver de 14 16 segundos no alcancé a ver me encanta que sube el nivel rápido dios mío lo tienes para para play y jr si lo tienes dame tu usuario y te agrego para pc no podemos jugar bro lo siento vale 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 pero si es que bueno juego es chévere tengo varios amigos que tienen pc pero yo lo tengo para play vamos a ver si podemos lograr otra pero si ese ese balance ese balance de los juegos online correspondientes a esta cámara que le pasan es la competencia está muy dura pero cuando hay buena competencia los beneficiados son los consumidores así que no puedo decir nada no esperamos que el ambiente sea digno y que no sé que no se vuelvan locos con las microtransacciones eso sería estúpido pero pese yo no hago las reglas pero más competencia significa más oportunidades así que bien por mí qué carajos estoy haciendo porque 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 me pasa ya baja es que es que es que pareciera que va a hacer que para volver conciertos vio va a tocar comprar el computador pero ahí miramos ahora ahora puta eso eso fue una pirueta rara en este web ahora pero vamos a calmar y miramos hay opciones pero sí sí o sí el siguiente gasto o inversión que le quiero hacer a esto es la luz la luz para mejorar la cámara y eso nos pone en una mejor mejor que mejor prioridades son luz y pronto una capturadora la capturadora de vídeo barata para ayudar al play para que incrementen la resolución del juego y estaríamos más que bien eso sería un gasto de menos de 40 dólares lo cual no está mal y la luz incluso sirve para muchas más cosas entonces la luz tiene propósitos múltiples así que una luz ayudaría a la creación de contenido extra en otras ramas hay que hay que pensar esos movimientos mira este es un clon es un clon tiene mis mismos colores como carajos largo hola oh dios ok oh dios que gracias salió salió el 2 de octubre pero pues bueno ahí no puedo gracias muy costoso estamos esperando donativos para el crash lamentablemente crash no ha salido el 2 de octubre ya lleva tiempo que pensándolo bien no ha visto mucha gente jugándolo es que estos juegos se tomaron la pandemia literal a ver ah para dónde voy parte quieto malta paloma es un ninja con vestido solo se ve sexy pero también letal ah si crash ya salió desde el 2 de octubre y he escuchado cosas buenas de él así que chévere pero juegos los juegos recién salidos son muy costosos cosa que todavía no nos podemos costear ah cuantas faltan cuatro ok será que ya lo que pues necesitamos que caigan cuatro personas si se puede solo necesitamos uno más ahí va listo sale para pintura si crash fue lanzado el 2 de octubre de este año o sea lleva seis días en el mercado sería ideal conseguirnos crash en físico eso ayuda mucho aquí hay una tienda que lo vende pero vale como 200 algo es costoso ok otra vez el de los escalones ah pero estoy seguro que van a haber muchas más propuestas pero no una tan sólida como esta y tiene muchos beneficios cierto monica ok veo un posible camino posible camino inmediato no me tumbe ok bien ah esto si toca moverlo vamos amiguito we can do it no son traidores oh oh listo bien ok necesitamos correr esto oh miren la fuerza de este unicornio vamos amigo yo te ayudo pasa oh wow eso con un salto ah oh fuck agárrate no fuck toca me agarro ahí me agarro ahí ok bien uh uh pasé jeje ok bien ok sube 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 nooo por qué te caíste oh fuck esta oh dios esto no es bueno ah odio cuando esto pasa es fastidioso que uno no pase es porque lo empujan a uno como en ese caso no quiero perder así de tonto ah 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 voy a perder no te que eres capaz de agarrarte wey porque no te agarras confía en ti confía en ti pfff que putas ah lucha no tus deltoides están muy mal ok bien no sé si alcancé a pasar oh perdí wey ah por por estrellas oh dios un pod por estrellas de de crash ah muy complicado no digo que no pero no sabría difiero del resultado de esa partida que es segundo a ver ok ay que me dieron ay no vi que me dieron ah coronas me dieron coronas si, si, si Pepe Pepe Lechuga 916 Pepe lechuga 915 no esta disponible COMO estas Black ah no sé a veces soy yo yo sé que algunas ya sabrosas tienen sus fans pero Sabusa también esta aqui ganar se llama Sabrosa. Sabrosa es una invasora, es una impostora. Pero hey, ustedes la quieren, yo la quiero. Somos un matrimonio feliz. Pero bueno, espérate pues. Miramos acá. ¿Cómo va esto? ¿Qué carajo esto? Está sucio. A ver. ¡Oh no! Un mapa normal. No, el pole para que hagas cosas. ¡Ah! Pero... O sea, sería poder recompensas por estrellas. Podría ser por flexiones. Es que eso ya estoy viendo que hacerlo acá es un poquito complicado por el tema del espacio. Y sería bueno hacerlo... Allá vamos a poder acomodarlo mucho mejor. Que es un poquito invasivo el tema acá. ¡Oh fuck! Ok. ¡Frica! Bueno, levántate. Una de dos. Decide. Eso. Gracias. Déjate llevar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Quítense! ¡Atrás! ¡Dale, Pepe! Yo le digo, no te preocupes. Pepe nos sigue. Porque si le digo que Pepe le manda un saludo, si no, no está siguiendo. Sabrosa se pone triste. Vamos por la esquina izquierda pues. Los viejos trucos nunca fallan. Esto debería ser cero problemas. ¡Bien! Sí, o sea, no es mala idea. No estoy diciendo que no. Solo que es por cuestiones de... ¿Cómo se dice eso? Logística. Y lo súper ideal Para eso sería tener una segunda Cámara con un ángulo que Digamos enfoque un espacio vacío Como que, hey, yo sé que aquí me pongo De cierta forma Y nos vamos a ver bien Eso, dale Pepe, molestando No te preocupes, gracias bro Es que no estoy seguro Todavía no recuerdo, soy malo para los nombres Pero conforme los vaya viendo Me acuerdo más También tenemos contenido en Facebook Pepe, si quieres ver cosas Memes, pendejadas Facebook no sirve para nada más Sino para ver memes, seamos honestos Y hablar con tus familiares Pero bueno Sí, pues esa es mi idea No, sabrosa es única A ver Sabrosa, sí Ya estoy Bueno, yo no recuerdo Sabrosa, recuerdo Sí, sí, sí ¿Qué fue? ¿Con Genshin Impact? No tengo cola, güey A ver ¡Ave tu cola! ¡Adiós! Ah, no, un cactus A ver, a ver, a ver Mi tutu inclusivo nos llevará a la victoria Creo que eso dije la vez que perdí Vamos perdiendo Vamos perdiendo, parce Ok No soy yo Jejeje A ver, putu Tendremos que cambiar nuestra estrategia de ataque Aquí viene, güey Uff, qué buen dodge Ah, cogí al que no era Jejeje 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 ¡Aaah! ¿Qué carajos? Dame Dame, pues Por acá ¡Uff! 23 segundos Dios, estamos perdiendo ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Fuck! Ok, bien A ver, por acá ¡Oh, shit! ¡Entra, entra, entra! No, 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 4, 4, 4, 4. No, ¿qué carajos? Fuck. ¿A lo bien? Me la quitó en el último segundo, maldito hijo de chica. Ok. Sí, un Genshin Impact. Dale, bro. Sí, Genshin Impact. Vamos a ver si jugamos. Voy a hacer el sábado. Sábado. ah no me salí perdí toca ver Genshin Impact para ver como lo jugamos porque quisiera jugar un rato Fall Guys por lo que está recién salido eso le da algo de movimiento a la cosa y es bueno y Fall Guys me gusta y en especial los nuevos mapas pero estoy jugando por mi cuenta ya he avanzado bastante de nivel y ciertos personajes nuevos ahí pero Genshin Impact está chévere en su sencillez es divertido como este pero es sencillo y complejo al mismo tiempo es extraño explicar a ver Dios mío solo hemos llegado a una final el día de hoy esas partidas de grupo me lo las odio no me agradan en lo absoluto a ver espérate como está la cosa acá 5 wow nice tenemos retiro el dicho un poco no mucho honestamente son más visualmente agresivos que difíciles hola como vamos bro pero el resto sigue siendo es el mismo juego en esencia no le veo mayor me encantan los skins nuevos me encantan esos de los skins nuevos está chévere y hay varios que quiero no sé si quieras una falda que hay por ahí bro no me has visto jugando folga es cierto nunca gano nunca gano en stream creo que si he ganado 7 veces en total ha sido mucho soy bueno es en estos mapas rápidos pero de resto lamento decirte que no es que sea muy buena en las finales tristemente derecha ya pues agarrar aquí bien faldis quieres falda o que ya te lo muestro y me dice si si o si no si hay una falda chistosa hay una falda chistosa no puedo decir nada es graciosa aunque de pronto la vemos por acá a ver puede ser un unicornio con una falda debería verse bien pues es un juego que te lo puedes tomar tan en serio como quieras como tan casual como quieras oh dios mio este juego apesto en este mundo a mi me gusta no puedo decir nada el juego me gusta se me hace divertido si de pronto tienes amigos con quien jugarlo doblemente recomendado pero de resto me parece un buen juego es divertido es chévere al principio se hace difícil y sientes que nunca vas a ganar pero después le vas cogiendo el ritmo y eventualmente ganarás pero te lo juro llegué a pensar un punto que nunca iba a ganar una corona y que literalmente iba a subir a nivel máximo a punta de derrotas pero hey si se puede creo que aquí es la naranja mira esta es la falda no se si se ve no me empujes wey ok uva rojo uva rojo naranja uva rojo uva rojo uva rojo naranja naranja uva rojo naranja rojo uva rojo naranja rojo uva rojo naranja rojo uva naranja 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 rojo uva naranja uva naranja uva naranja uva naranja uva naranja rojo uva naranja rojo uva naranja rojo uva naranja uva naranja uva naranja uva naranja acá bien no todavía no lo hay no lo he visto no visto el esquí de caballero sería chévere pues si se ve algo sencilla pero el legendario la puta falda eso así que lo quiero más por el hecho de que es legendaria que por cualquier otra cosa si soy honesto porque hay un trofeo que es tener cosas legendarias y creo que me falta la parte de abajo no puedo no puedo hasta que no pierda no puedo mostrarte hasta no perdón hasta que no gane talidad tiburón si toca ese euro toca cuadrar una partida monas lo que pasa es que la logística de cuadrar el juego de amonas es es complicada porque si o si necesitamos tener una gente que sea fija 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 a una hora específica en un día de lo contrario amonas no es divertido amonas no es divertido si tú lo juegas sin voz y nada eso entonces la logística de cuadrar un juego no es para nada fácil y además mis amigos son de mi edad y mis conocidos al menos entonces es gente con poco tiempo libre o responsabilidades así que es complicado pero sí sí se toca cuadrarla a ver pues sí exacto si no tienen micrófono la verdad no vale la pena por chat es súper aburrido nadie quiere ver a gente escribiendo typeando pendejadas no pues me avisas no me avisas y entras o sea si entiendo lo que dices y agradezco tú tu respeto en la cuestión pero es sólo que escribas por el chat y entras y ahí jugamos si ves que está pasando sólo pregunta por el chat y listo la idea pues es también jugar con gente sería ideal tener el público de que hombre vamos a jugar amor así que sean sólo viewers sería ideal sí claro y así no tengo que molestar a mis amigos porque tampoco sé que para algunos sé que lo hacen por hombre vamos a ayudarlo porque no es fácil no es fácil cuadrar la gente no lo es pero la próxima si si nos ves dale bro escríbeme y escribe escríbeme y te digo hey dale entra en la siguiente ronda y así si por algún motivo loco llegamos a tener mucha gente pues lo rotamos y ya fuck atrás demonios dios mío esta gente se volvió buena en esto necesitamos que caiga uno pronto pronto gracias estrella que pasó con la estrella qué dices santi o bien o no loco 21 que no sea tipo puede ser tipo a ver cuántos niveles podemos subir hoy por ahí 4 o 5 qué más por acá dios este 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 mundo es me parece difícil a yo quiero ese skin de dragón tocarran en el giros pero dale 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 bro cuídate buena suerte me avisa si pierdes o ganas o qué hace en master odiando gana 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 ah su madre ok ok donde demonios están mis aros odios desearon no se puede coger a menos que se mueva la si la corro yo a alguien más le va a sacar beneficio gracias y ok 20 te odias este mundo es muy raro aunque lo mejor es estar acá me ha dado cuenta ya clasificaron dos personas esto es malo esto es muy malo esto es muy 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 malo ok ok si se puede si se puede la madre que puede shit Lo siento, bro. Sé que lo estabas intentando. Me lo imaginé. Ok, mío, 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 mío. Ajá. Ok, son... Lo siento, amigo. ¡Tú slow! Nice. ¿Qué tienes? Sí, es pasar por seis aros. Pasar por un aro dorado cuenta por cinco puntos. Entonces clasificas de una vez. Pero es muy extraño el mundo. Y toca ser muy ágil para poder, la verdad, pasar rápido. Bastante despiadado. ¿Qué es ese emoji con alas demoníacas? ¡Qué carajo! A ver. Falta una persona. Ahí se definió. ¿Qué todo lo siento? Bien. No es fácil. Hay gente que clasifica muy rápido. No lo sé. No lo sé. A primera vez perdí. ¡Ey! 100 mensajes del día de hoy. Nice. Nice. Gracias. Gracias. Definitivamente esta herramienta sirve. Es una inversión a corto plazo, pero... A largo plazo, pero sirve. El engagement que estamos teniendo es alto. Sandy, no seas malo. Muchachos, no olviden seguirnos en Facebook también. O en Twitch. Twitch mejora la calidad. Y pueden escoger la resolución en la cual quieren ver el stream. Así que se los recomiendo. Sí, es una herramienta para streamear en multiple. A ver cómo no va. A ver, a ver, a ver, a ver. Dios mío. Oh, no. Oh, no. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Por la izquierda. Ajá. 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 Fuck. Fuck. No, íbamos bien, loco. ¿La cogió? Eso es una farsa. Yo he saltado así y nunca la agarro. Ah, puto. Juego. Quiero saber qué. Ya me acuerdo de ti. Ya, esto se conoce. Sí, Santiago estaba ahí en la juega con Hirox. Paz como perdi. Ok. Oh, mira, es como un jester. Ok, mira la falda. Estás que me olvidé. Esta es la falda. Es una falda sencilla. Pero se ve hasta bonito el pend... Ay, mire, tiene sandalias. Me protegí. No sé si quieres la falda. Aunque con las alitas y el unicornio se ve chistoso. Le combina, ¿no? Qué horrible. O sea, sí. Última palabra. Que vale... Que me gusta bailar. A ver. Última palabra. Se va la falta. Bueno, falda pues. Falda o una. El caballo es horrible. Esa skin de caballo no me gusta. Ok, quiero... ¿Cómo carajos? Soy hermosa. Listo. A ver, ¿cómo no va? Ah... Dos finales perdidas el día de hoy. Ok. No bueno. Vamos a ver. Oh, Dios mío. Ah... Oh, Dios mío. Gracias al Señor. Pintura. ¿No puedo piñarlo? Ahí me llevan la cuenta, parce. ¡Comente por Twitch! Dime, pues, Andy. Por ahí está. No están disponibles ahorita. Sí, pero después la voy a poder otra vez. Bueno. Guárdalos. Guárdalos. Ay, Dios mío. Yo tengo 5.000 en una cuenta que... Dios mío, ¿qué? ¿Me vas a matar? Me vas a deshidratar al 700%. Ay, eso que le subí. Le subí al agua, que fue lo peor. No, no. Ah... Déjenme pasar. Ok, bien. Esta variante es fácil. Ok, boys. Mame. Pasa por acá. Pasa por allá. Sí se puede. Sí se puede. ¡Muito bueno! es un hombre hogar no está viendo el que pasa es que no sé por qué no está escribiendo por ahí vamos de casa empoderado así está por ahí de hecho tiene el juego lamentablemente lo tienes para pc yo lo tengo es que yo lo compré realmente para el play porque como el pc es tan viejo o sea mi pc puede con el juego pero el problema es cuando ya toca streamear entonces es complicado 55 de luz no hay el problema es que está a comprar la lucecita de hecho toca comprar la luz el problema la luz honestamente la última fue por no creer en cobracay cobra cae está moviendo con andre strike first no mercy strike first strike heart no mercy cobra cae vamos vamos vimos como no tuve que acercarse casi nada en la tarde vimos como siete capítulos no sé cuánto en cuál vamos de la primera temporada pero eso no este mundo es chévere pues me gusta la estética al menos ah los traidores ok no 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 la no 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 la lado no 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 uy no ok se fue 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 uuuh uah fácil sencillo aquí vamos a intentar una nueva estrategia oh dios la cual no funcionó y he fallado por completo ok buen camino nooooo nooo a No me caí, puta, ay, 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 qué es esto, gato, pendejo, parte, no sé cómo no me caí, ah, admin, listo, gg, qué dice, qué dice, qué dice, santo, si van a poner a Silvestre Stallone, puto Rambo en Mortal Kombat 11, qué loco, ah, es Cobra Kai, es que es chistosa, lo que pasa es que Cobra Kai es una serie que está hecha para nosotros, gente que entiende el pasado, lo extraña, pero que lamentablemente tiene que vivir en el presente, puto Rambo en Mortal Kombat, me dio risa fue al final que sale con la metralleta así, con la cara, yo no podía, era cuando metíba a Terminator, también me gustó mucho más, yo soy más bandera de Arnold Schwarzenegger que Silvestre Stallone toda la vida, pero, pero no, pues, eh, the best defense is more, the best defense is more offense, ay, Miguel, la banda donara de André, también, vea, ahí está empiñatada con la banda donara, también, parece que lo pone a gusto, ponle Guns N' Roses, qué es eso, sensei, lo veo que, voy a pretender que no oí eso, Cobra Kai, oiga, se puede crear un personaje así, para el stream, se pueden hacer cosas con el stream, podemos ponerlo como, hola, allí, cómo vamos, veo un camino, atrás demonios, ok, esto tiene arreglo, sube, 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 agárrate el pollo, no, me jalaron estos pendejos, odio cuando el juego se basa en, reza porque no te interrumpan, no, ya vi que ese salto, no, ha, ok, vamos, negrito, huh, no, ah, dios, odio cuando eso pasa, a ver, a ver, a ver, agua chafita fuck ok ya vi que tengo que recurrir a mis artimañas para poder vencer acá atrás perdedores yo me emociona mucho con milena no entiendes por qué milena no está en el juego parcelo es que lo aprieto pero es como si lo jalarán es raro es raro usted sabe que este juego usted lo ve y si hay tan fácil pero ahí lo juega y pasan vainas locas sobre todo es que siento que cuando le mueven a uno el piso el muñeco no cortina no sé qué le pasa no sé si me hace súper mal que milena no sea un personaje base del juego no entiendo o sea cuando yo vi yo dije pero pues es rain rain es que llama el morado rain creo rain y melena o sea son personajes que estaban antes por base me parece una mala práctica que no los que no los que no los que que no los no los metas o sea cuando meten al predador jason cosas así a alguien digo uy pues hombre toca pagar por el personaje porque tiene sentido un personaje especialmente diseñado por persona un personaje que siempre ha sido base en el juego se me hace tonto que lo metan como un dlc a mango o manzana no sé puta banano maldito potasio ok ok pero es que no me gustan las frutas ok adiós mango ojo banano sandía dios mío ese ninja tiene habilidades naranja vitamina c no necesitamos necesitamos ganar listo papá y está pues papi así de sus personajes no lo entiendo pagar un personaje como terminator jay me acuerdo que también me tiene una vez a frey krueger créditos no digo nada pero personas como milena sea no no sé no se me hace muy lógico ese tema pero es una práctica que ahora es común estrellas si eso si ves en el 9 pero si me acuerdo haberlos jugado créditos era chistoso tenía todos los ataques de go to war 3 pero era súper lento era fastidioso jugar con créditos pero pegado a durición adiós segunda tercera final que por la derecha me pegó parza o no por la derecha Ah, caerme ahí no es bueno. Uy, su madre. No, el ninja. El ninja va primero. No, ninja no. Pierde, ninja. No, no, no. Tengo que esperar, tengo que esperar. No. No. Ah, parce. Nunca voy a ganar en stream. Sector no va a empezar. Scorpion siempre ha estado roto prácticamente. Es que Scorpion personal es muy fácil de jugar, que ir para todo. Ah, ya estaba aburrido. Madre, es como... Ah, eso no me gusta. A ver. Estaba aburrido, es que... Dios mío. Claro, bueno. Cobra Kai. Strike first. No, no podía lanzarme de primero cuando el ninja quedó atrás, pero como el otro quedó ligeramente más adelante de mí, Baila. Tenía que meterme ahí... Y hacer el golpe... El golpe de la cobra. Poniendo todo el peso en el talón. Parte derecha. Boom. Unicornio. ¿Qué the fuck? ¿Qué quieres? Ay, Dios. No. No. No, 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 no. Es un icono. No sé ni siquiera dónde lo va a acate. Sacate. Sacate. Sector. No tengo ni idea, Sandio. No sé, la verdad. Es que no lo tengo, no tengo Mortal 11. No sabría decirte. Nunca he sido de comprar juegos de pelea. Pero los admiro. No. Deberíamos guardar eso de pronto. No. Es que, no, hay una pechuga que toca asar. Que está en la nevera. Es la de ayer. Que está sazonada. Toca asarla o no sé. Toca hacer algo con la pechuga. Guapo. Guapo. Uf. Buya. Levántate, princesa. No. No me dejaron esos perros. Huelgue. De una. Listo el pollo. Vamos a ver. Uy. Parse. Hacía mucho. No me he pegado esa paleta ahí. Chao. Parezco nuevo. A ver, pendejo. Camino largo. Vamos. No. Ok. Salté. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ta, 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 ta. La, 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 la. Ja. Buya. Yo creo que se me va a agarrar para comprar. Play. ¿Qué pasó, pez? No entiendo. Que citas de admiración. Ah, dale, Sandius. No diría. Sí, yo no. Se cocina ya. Escoge. Esco por ti. ¿Perrito? Estaría bien. Es el perrito que te gustó. Y nos seguimos viendo Cobra Kai, supongo. Eh. Pero. Pero qué, pero. Pero sí, o sea, no nos empiñatemos tampoco. Tú sabes a qué me refiero. Pero entiendo que quieras pedirte algo. Porque, pues, bueno. La noticia de hoy fue buena. Hey, Roger. Gracias por la iglesia simple. Acuérdate que también estamos en Facebook. Les dejo el dato. Eh. Y en Twitch. Para más contenido. Esperemos a ver que no me toque un mundo complicado. Porque, Dios mío. Ya van tres finales perdidas. Se hizo. O sea, no es la tercera ronda. Yo soy experto en perder en finales. Así que, nunca, nunca dije ser un ganador. Hay gente que literalmente tiene 200 coronas. Mis respetos para ellos. Creo que tienen cada skin que sale. Y eso es lo que yo llamo compromiso. Y eso sería un buen stream para colocar en YouTube. Mañana tengo que colocar contenido en YouTube. Y en... ¿Cómo se llama? Mañana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí miramos. A ver. A ver. A ver. A ver. Calmaos. ¡Calmaos! ¡Ja, ja, ja, putos! A ver, vámonos. Oh, he quedado bugeado. Con las manos arriba. Llegaremos. Cree. Believe. ¿Qué carajo le pasa a mi muñeco, parce? ¡Cree! ¡Cree en la princesa! Ok, ya lo bugeamos. Vamos de cuartos. Quintos. Ok. So. Ok, bien. Perfecto. Perfectamente balanceado. Y ustedes se van por allá. Y yo me voy por acá. Seamos de... Quintos. Nice. Se vi. Se good. Se magnifica. Ok, unicornio. Creo en ti. ¿Qué? Parce, ¿por qué todo el mundo...? Ah, ya me acordé. Porque esa skin del unicornio lo regalaron. Por eso mucha gente lo tiene. Pero es raro cuando todo el mundo lo tiene y... Mucha. O sea, ya... Demasiado lo tiene. Es como... Ya... So faltan nueve. Este el oro lo veo complicado. Este el oro albino. Ups. GG. Seis. ¿Cuántos niveles son? Cuarenta. Es que los niveles son muy fáciles. Del nivel veinte para arriba es una boleta subir de... A menos que... Siempre llega a finales uno no sube rápido. Es bastante complicado. Ganar sí o sí le da uno como tres niveles. En los primeros niveles como cuatrocientos, trescientos juntos. A ver. Te... Fama. Nooo. ¿Por qué estos juegos de mierda? No, no me han salido otros así que mejor no me quejo. A ver. Listo. ¿Cuántos vamos? Marca una veinte. Ok. Tú. Eres el elegido. Para caerte. Gracias. ¡Ah! Ven para acá. A ver. Tómalo con calma. Este está brincando ahí. Ey, 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 ey. ¿Qué dijo? ¿Que nadie lo iba a quitar? Lo, 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 lo. Coge por acá. Coge por allá. Devuélvete. Coge por acá. Sigue. Vuelve. No. Toc, 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 toc. No inventen. ¡Ah! Ya, ya, ya. Ya. Ok. Se me calmaron todos. Cuarenta segundos. Cuarenta segundos con cola. ¿Puedo hacer esto? Ok. Para abajo. No. Por ahí no. Oh, fuck. Un pirata. ¡Ah! 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 ¡Shit! Ok. Un tomate. Es un tomate. Determinado. Veinte segundos. Con una cola. No, 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 no. Mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente. ¡Oh, no! ¡Uh! No me arrepiento a mí. Diez segundos. Vamos. Nueve. Vamos. No. Me mete. ¡Oh, fuck! ¡Un bonano! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uh! Sí se puede. Nice. Extreme Elements. ¡Eh! 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 ¿Cuántos quedamos? No vi. ¡Fuck! ¡Ah! Hablando de juegos de grupos que amo. ¡Bienvenidos! ¡Ah! ¡Sucker! Bueno, al menos este tiene la variante de la bola esa, de su ayuda. No, no lo sé. Dios mío, toca comprar otra. Ok. Ok. Bueno, no encuentro nada. Oh, fuck. ¡No! A ver. ¡No! ¡Uh! Ok ¿No entró? No está entrando, parce ¡Vamos! Dios mío Dios mío ¡La humanidad! ¡No! ¡La sacaron! Totalmente bloqueados Estos goleadores no sirven para nada Está delantera ¡Wow! Eso es lo que llamo un despeje ¡Fuck! Venga, estoy viendo que el golpe Hacia el frente ahora tiene más potencia ¡Eh! Es como cierto ángulo En partic... ¡Ah! Dios Ok, esto es mío ¡Oh, no! Ok, el equipo azul está Está en desventaja ¡Ah! Los amarillos están al ataque Show me what you got Ok, bien ¡No! ¡Tomate! ¡Fuck! ¡Ataca! ¡Alta sea! A ver Eso es malo ¡No! ¡No la empujes, güey! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Oh, no Creo que hasta aquí llegamos ¡Sí! Hasta aquí llegamos GG ¡Oh, bueno! ¡Oh, wow! ¡Espérate! ¡Oh, gol! ¡Ele! ¡Ah, cinco! ¡Gol! Dios mío Esa bola Los ha salvado Infinidad de veces ¡Oh, bueno! Bueno, esa contra ¿Qué se les hace? Esperen, alguien nos envía una invitación No puedo unas cuantas A ver ¿Qué llegamos? Eso era cuarta ronda, ¿no? Eh Eh ¡Celapi! ¡Mone a mí! Eh No pasa nada Eh Paso por acá Entonces Join, join, join ¿Cómo? Join ¿Y por qué no puedo unirme a esa esa game station? Bye, friends Ok ¿Yo? Ok ¿Cómo es que? O sea, él en la invitación No me está dejando Ahora ¿Ya cambiaron los niveles del play? ¡Cabrajos! ¡Qué putas! No me entiendo No comprende Ah, bueno, whatever ¡Ey, Aldo! ¡Fuimos! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Y ahora salimos los dos ahí! ¡Genial! Tiene sentido Antes solo salió un muñequito ¡Ey, Shoney! ¡Gracias por el like al stream! ¡Tengo que cambiar los marcadores del stream! Ok A ver Carajos Ahora ¡Durime! ¿Toda la vida? Creo que alcanzamos a jugar por ahí Dos largas Creo que alcanzamos Pero yo no lo sé Ah, ok Este mundo me gustó El de los aros El de escalar El de escalar me gusta Creo que ciertas interacciones Entre las personas Es complicada ¿Y cuál otro hay? Aros Creo que mínimo Es una final El otro mundo diseñado Vamos a ver ¡Ey, mira! ¡Uy! Este dragón Está genial ¿Cómo lo consiguió? No sé si es una recompensa Ok ¡No! ¡Quítense! ¡Ah! ¡Dios mío! Esta gente Si la carga ¡Ey, wardo! ¡Eee! ¡Aaa! ¡Su, su, 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 su! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Me caí! ¡Lalalalalalalalalalalalalalalala Fácil, ok, bien. ¿Y aquí qué? Ok, no funcionó. No lo culpo. A ver, a ver, a ver. Coge, 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 coge. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ok, tablón. Ah, por ahí izquierda. Tablón no es problema. Dios, ¿cómo está ese skin de dragón? Lo quiero. Ok, bueno, a ver. ¡Ah, suélteme! Sí, Aldo está jugando. Sí, yo también quiero ese dragón. De pronto es por subir de nivel. No sé si Aldo ya pasó. Se supone que sí. Ahorita miro si es una recompensa por subir de nivel. Siento que es una recompensa por subir de nivel. Pero ese dragón está chévere. Oh, Dios. La humanidad. ¡No, Aldo no había pasado! Creo que ya pasó. Ahorita le di la flechita. A ver. ¿Dónde está Aldo? Es el veibolista. Ya lo vi, ahí pasó. Sí. ¿En 42? Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo que en 42? Ah, pasaste en 42. Pero, maje, ese mundo es fácil. Tú que eres todo borrador. A ver, a ver, a ver. Pero pasaste. Máje, tú has ganado más veces que yo. Imposible que no. ¿No lo había jugado? Ah, bueno. A la primera vez que lo jugué, pues no me fue mal. Pero ese mundo está chévere. Está chévere. Los hartos son los rollitos esos. Pero no es tan difícil. Toca escuadrar la cámara y mirar hacia abajo y moverse conforme. Puro juego de cámara, ese pedacito. Para hacérselo fácil, ¿no? Ah, fuck me. Ah, Dios. Ok. Brinca. Ok, funcionó. Cierto, ¿no? Va de primero, pues. Ahí te veo. Tú vas adelante, ok. Espérate. ¡Puf! Backflip. Eh... Oh, puta vida. Por la derecha. Vamos. ¡Ah, vamos! Bien. Ok, bien. Aquí. A ver, a ver, a ver. Ah. ¡Ja! Putos tos. ¡No, madre! Se cayó. No me cuadra a ti de una vez. Ah, ya. Ya pasaste. Bien. A ver. Madre. Me va a tocarme dos veces ahí, pero no estuvo tan grave. Quiero... Ahorita busco el dragón. Es que el dragón está chévere. ¿Qué no están, Sandio? ¿No están? No entiendo por qué hacen eso. No me gusta cuando no hacen eso. Mods. Si le sacaron ya unos skins, no creo que los pongan. Pero yo no entiendo por qué sacan personajes. Sobre todo cuando ya casi ellos siguen usando el mismo engine. Lo único que están haciendo es recargando el juego. Y... ¡Quieto! ¡Quieto, perro! Pero... Pero bueno. Cae otro impostor que se viste como Aldo. Parse de dragón. Está chévere. Está bonito. Eeeh... 15. Oh, fuck. Ahí estamos bien todavía. ¿Soy yo o la gente? No, no, puta. Este pendejo. Este pendejo. A tumbar un chorrabón. Nada, no, no, invente. Te vienes a alarme. No, 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 no. No, no, no. Puto. Puto, Aldo. Eeeh, por eso no pudimos tener nada burrito. Me tumbó este pendejo. Close. Me tumbó. Aldo me tumbó Ay, show perro A ver, espera, quiero ver Eso está chévere Ah, eso está genial Quiero ver si Hay uno de dragón Ah, este de Kingo también está chévere No, no sé ¿De dónde está el skin de dragón? Si no lo veo en la tienda, no entiendo O es para comprar ¿Cómo es que mira uno a la tienda acá? Ah, ya Ah, mira, vamos a ver No sé cómo tienen ese skin de dragón Lástima Está chévere A ver Pensé que No sé Ni idea cómo consigue ese skin de dragón Puto Aldo me tumbó ¿Sí ve? Su madre Charrata Charrata Aldo fue el que me tumbó ¿Quién es Aldo? Es el puto que me tumbó A ver No sé dónde consigue el skin de dragón No entiendo, está muy chévere ¿Sí está o no? Ah, en el 10 Pero pues ¿Para qué se ponen a Inventarse pendejadas Que en un juego está Que en el otro sí O sea, no entiendo Parece feo Parece muy mal Pero pues, hombre ¿Qué le hace? A ver Y aquí Me fui lo más al centro posible Putéticamente hablando Parece si tan solo Pudiera ganar así En las finales Ya Primero Cha madre No está Aldo Puta, no lo veo Roll Flash Viking Shot Kobe Dios mío Mucha gente ¿De pronto ya pasó? De pronto ya pasó Ah no, ya lo vi Está ahí Yo ya pasé Que es primero Aparte Si esa fuera una final Pero Tampoco puedo decir nada Porque no siempre Quedo primero Pero es posible O sea, si me explico Es posible Capaz que nos quedamos ahí Y perdemos ambos Por lo mismo Estos que están teniendo Acá un debate Han creado Una Comunidad Pasen ya Se van a quedar Por fuera Ustedes Pendejos Cuarenta y tres Cuarenta y tres Todavía tienen chance De hecho Ahí ya los veo apretados Faltan Seis Nomás Y ahí dos Cuatro Olvídelo Faltan Tres Y allá Ahí ya Completaron Nice Primero Papu A ver Creo que Bueno Vamos a ver Cómo nos va en esta ronda Apenas ganemos Que se Que va a pasar Cuál sería Bueno No entiendo Ese skin de dragón Cómo se consigue No sé si es que Estuvo en la tienda Temprano O algo así O qué carajo O nos lo dieron a todos No creo No, porque este puto juego O sea Te vas a comprar El 10 Y no El 11 Por sector Por los personajes Que me diste A ver Creo que lo que Mejor es ir Hacia acá Ok Cambiemos de estrategia Cosa que Ya vamos perdiendo Oh la la Es hora De la técnica La cual no funcionó Para nada Pero ya infecté A dos personas Ok Bien Ok Tú 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 Me tiré para infectar a este pendejo y no hice nada. Ok, aquí hay varios. Shit. Ah, la pilló. No. Y ahora perdimos, parce. Creo que perdimos. No. ¿Dónde está? Ah, su madre. Para afuera. Qué karma, perder puras pendejadas. Ah, por quedarte primero al menos me dieron buena experiencia. ¿Sector cuál es? ¿El amarillo o el rojo? Los estoy confundiendo. El conocimiento de Mortal Kombat no es el mejor. Sobre todo con los robots, que todos son parecidos pero diferentes. Lo mismo que pasaba con Scorpion, Reptile, Rain. No sé ni por qué me sé. ¿El rojo? ¿El rojo qué? No sé cuál es. Vector es el amarillo. Creo. Es un… ¿El smoke? No, el smoke no. ¿El smoke es el gris? Un quad. Bueno ¿Syrax el amarillo? Sector el rojo Entonces, ¿quién es Vector? ¿Estoy loco? ¿El de Despicable Me? ¿El de mi villano favorito? No sé, güey, no sé All right, my man Si se puede Vamos a ver Dependiendo de que tal larga es esta ronda Hacemos este el último o el siguiente Que nos están sacando en segunda ronda por juegos de grupo Y eso me deprime Me da ansiedad Derecha Derecha Ah, muy bien Ok, la clave es esta Bajar la cámara así Y no caerme, claro está Pero pues Cosas pasan en la vida Y no es lo que quisieras Ah, bien Hacia la derecha No, 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 no Super bien, super bien, super bien Super bien, super bien, super No, 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 no Papas brindidas Me fui Fui pal hueco, par No se cayga, eso, eso, eso Ya quieto vaya usted por su tablón yo me voy por este no se cayó por perro a ver dónde estás pendejo quita más en serio se va a caer esperala esperala y ya parce se va a acabar el karma literal no ya tocó pasar porque no me gusta tentar el tentar al destino ya listo se cayó como tres veces al final no entiendo karma karma he's a bitch son ok no tu deje no maje te caíste mucho en esa tabla como carajos pasaste hasta ahí rápido y te quedas en la tabla no maje así no se puede es en serio que va vector si existe mi villano favorito de las gafas el naranja gracias ok voy a la puerta al final esto en el medio si 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 existe yo sé por qué te digo es que yo soy mas viejo que tu En el medio, medio, medio Ah, bien Pendejo Oh, Dios Medio, medio, medio Es la del medio, es la del medio, es la del medio Ah, levántate Levántate, wey, levántate Vamos Sí, sí, alcanzamos No sé dónde está Aldo Venía atrás mío Ay, pasó o no pasó ¿Pasaste, Magio, o no pasaste? No pasaste, tú vas adelante mío En un punto yo te pasé Espera, espera, a ver cuál toca Muy probablemente me toca una de grupo Y me da la piedra Si no, y si no Si es, mira, Hoarders Muy probablemente pierda esta Vamos a ver No lo sé Y ahí miramos Y echamos otra de rapidez Sí, sí, alcanzamos Que como es de grupo No lo sé Soy un unicornio inclusivo Mi cuerno Me hace inclusivo Dame Shush Ah, puta Hola Eh, Mohamed Llegó un Mohamed con el like y el share Gracias, bro Te lo agradezco Fuck Oh Ok, estamos perdiendo No me sorprende Pero no me agrada Ey, un arroj Una bola Gracias Fuck, a los amarillos Genial Saben que La estrategia de hacer perder a alguien En este caso No lo sé A ver Baby, la vida es un ciclo Nos quitan las bolas Y no lo consigo A ver Lola, lola, lola No, 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 no Eso está mal Muy mal No bueno No bueno Ok Saben que Pues me la llevo Oh, wey Ok, estamos Estamos fritos No, parce No, hay defensa Por todos lados Ah, no, no, no Sáquenle una al amarillo Si le sacan al amarillo Nos ponemos en Igualdad de términos No, baila Ya había Puta vida Ey, empatados Qué cara Ok, Cobra Kai Never surrender Vamos Uy, Dios No Ah, fuck Está tan complicado Sacar esto de acá Bueno Bueno, podemos eliminar Al amarillo también Dos Uno No Ah, parce Bueno A ver Que llegamos Tercera ronda No Perdimos en el último segundo En serio A ver Que tristeza Me deprime Me deprime Me deprime Literalmente Me deprime A ver Creo que mañana Vamos a intentar Fall Guys Con un enfoque diferente En el sentido De la categoría De Twitch A ver Como no va Tenemos un promedio De dos Tres personas Ahí miramos Toca explotar Explotar Las Vulnerabilidades Del sistema Pero hablando De eso Vamos a ver Unos números Rápido En esa misma nota Twitch Browse Ah, empecé Muy atrás Ah, la mierda La había A ver Gatito malo Mal gatito Ah, Dios Por la derecha La paloma Quedó bugeada Ah Alto va más adelante Ok Se cayó Aldo Ay, su madre Eso está feo Ok, ok, ok Uy, no Hay demasiados Al otro lado Llegó Aldo Bye, bye No Dios Ah, fuck Cambio de ángulo Ok, eso está feo Para ver Se ver Caer a un amigo Es triste Y divertido Al mismo tiempo A ver Hay gente Que sabe Usar ese Puerco Martillo Yo no soy Una de esas Personas Estamos cerca Si uno no queda Si uno no queda De primero En esta vaina Si uno no No está Entre la Primera línea Es difícil Pasar rápido Che, empezó A agarrarme Este pendejo A ver A ver Dios Ya Bajen 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 es la ultima, porque ya vamos para las dos oreillas. Lo espero, que no tengo que otro de grupos y que se vaya todo el carajo. Eso sería lamentable. Hablando del diablo, aquí está. Juego de colas en él. Ok, quienes somos? Quienes somos? Cuantos que queremos? Ok, tengo cola. Parse, puto Aldo me quitó la cola. Creo que fue Aldo. Me entiendo porque le quitan la cola a uno. Bueno, Aldo si se porque me la quitó a uno. Ok. Ah, really? Ah, shit. Ah, bye bye. Ok, vamos ganando, afortunadamente. Ah, shit. Ok, Aldo, no pierdas la puta cola. Este tipo no tiene. Que carajos? No veo a nadie con cola. Bueno, la gente con cola aparece. No, el equipo verde es mío, a ver, duh. Oh, dios. Es que creo que el único sin cola de mi equipo soy yo. Bueno, ya cambiamos eso. Oh, dios. Estamos perdiendo. Oh, dios, no. Oh, dios, no. Oh, dios, no. Oh, dios, no. No, 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 no. Uy, puta, cansamos a pasar. Estoy mamado de perder por una puta cola. Menos mal. Menos mal. Ok. Tercera ronda al menos. Shush, shush, shush. Hey, Edgar. Gracias por la que le hicieron, bro. Bro, bro, bro. Ok, guays. Oh, dios. Oh, dios. All right. All righty, then. Vamos por acá. A ver. No, fuimos. Oh, sandía casi nos aniquila. Oh, no. Mango. Mango. Potasio. Mango no sé qué vitamina tiene. Ok, naranja. Jejeje. Ok. Vamos, 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 vamos. Uy, no. Llegamos, 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 llegamos. Uy, dios. Ya pasaron todos. Uy, Aldo. Creo que alcanza. Sí, sí, sí. Alcanzó. Jejeje. Nice. Bien. Queda uno. Ya pasó ya el último. Cuarta ronda ya. Ok, no está mal. 17. No va a tocar tiptoe, parcio. De pronto el de las carreras de las... De las subiditas. Su madre, esto va a estar feo. Ok. 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 Tiene que ser posible, parce. Tiene que ser posible. Uy, dios. Empezó rápido. Empezó rápido. Empezó rápido. Empezó rápido. Esto era más lento. Fuck. Esto era mucho más lento. Era mucho más lento. No, 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 no. Me quedé en el otro lado. Fuck. Ok, que sea lo que tenga que ser. No puedo hacer más. Se cayó el otro lado. Literalmente no se pararon. Ok. Oh, y no. Está feo. Está... Oh, no. No. Aldo sigue. Aldo, vamos. ¿Dónde está Aldo? Ah, fuck. ¿Cuál es Aldo? Aldo. A ver. Vamos. Oh, perdió, güey. A ganar el puto gato o el astronauta. Vamos por el astronauta No escucho nada Va a ganar el astronauta, güey No, me alegra que le hayan cambiado la velocidad ¿Falta otro? Ah, sí Parece como pérdida ahí Mucho imbécil No, estos dos se van a dar ahí a muerte Uy, ahí perdió Uy Ah, bueno Láten, sí, supongo Vamos Dios, esto está intenso Ok, no entendí qué pasó ahí Bueno Ganó el ninja Wild'em Bueno muchachos Eso es todo por hoy No pudimos ganar una vez más como raro Dios mío Algún día pasarán stream Será glorioso Eso espero Espero lo hayan pasado bien Lo hayan pasado bonito No olviden darle like Follow Todas esas cosas Nos ayudan mucho Con el stream Espero verlos muy pronto Nos vemos mañana A ver si continuamos Nuestra escalada De niveles Cuídense mucho Májica y te agradezco por pasarte Sousa Su humilde servicio Se despide Nos vemos Hasta la próxima Májica y te agradezco